¿Qué es la posición de la reforma laboral? Yo creo que la posición que se ha tomado es la que hay que tomar, es decir, no estar de acuerdo con estos presupuestos. ¿Qué es la derogación de la reforma laboral? Bueno, yo diría una fundamental es la derogación de la reforma laboral, me parece que esto es un tema importante. Una segunda, en modo de ver, es que no es tan legislativa, pero que es tan importante, hay que quebrar el modelo salarial que tenemos en España, y esto significa muchas cosas, desde subidas mayores del salario mínimo interprofesional hasta nuevas leyes, por ejemplo, una necesidad imperativa que tenemos, en este momento diría yo, de una ley de igualdad laboral para la mujer, en un país donde la mujer tiene que renunciar a ser madre y, en consecuencia, demográficamente, estamos los segundos en el mundo, detrás de Japón, entre crecimiento de la población, eso yo creo que es un asunto también de gran importancia. Un tercer asunto, a mi modo de ver, es qué hacemos para realmente, y yo creo que es la clave de todo, para que en este país se pueda empezar a hablar de empleo y de salarios decentes para todos, empezando por los jóvenes. Y ahí, o sea, cuestiones como unas políticas activas de empleo totalmente nuevas, es una cuestión extremadamente necesaria. Pienso que en una situación de transición hacia la economía digital, me parece que va a significar una cantidad importante de trabajadores salarios siendo expulsados del sistema productivo, empezar a hablar del reparto, de las horas de trabajo, es decir, las reducciones de jornada, me parece que es una cuestión muy importante también a tener en cuenta, y finalmente, yo creo que, hablando de transiciones, tenemos otra transición importante encima de la mesa, que es la transición ecológica de la economía. La cuestión del cambio climático no es una especie de mantra de bienpensantes, es una realidad que tenemos ahí, y en consecuencia, yo creo que hay que impulsar muchísimo más un modelo nuevo de producción energética y de electricidad, y ahí está la posibilidad, por ejemplo, de empezar a hablar y a hacer cosas en el terreno de la generación eléctrica distribuida, lo cual implica, naturalmente, una devolución inmediata del impuesto al sol.